Amigos de Conred Radio, estamos nuevamente aquí desde la cabina llevándoles como parte de estas cápsulas informativas especiales pues la información de la voz de las autoridades de los diferentes ministerios e instituciones que conforman el sistema Conred. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Eligio SIC, él es el viceministro de Educación y pues nos va a platicar un poquito acerca de las acciones que el Ministerio de Educación está realizando en respuesta a los diferentes incidentes generados por el sismo de hoy por la mañana. Licenciado, muy buenos días, gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que nos siguen. Bueno, nosotros como Ministerio de Educación estamos preocupados por la situación que se está dando. Lo primero que nosotros hicimos fue suspender las clases prácticamente en todos los departamentos del suroccidente del país y luego una vez suspendidas las clases, la ministra informó que se suspendían por 48 horas, esperamos que mañana tampoco vayan a clases, pero si las réplicas no continúan, dependiendo de las evaluaciones que se hagan, esperamos que el miércoles ya puedan regresar a todos los niños a las escuelas. Eso ha sido lo primero que nosotros hemos realizado. Por supuesto, y esta acción es precisamente para resguardar la seguridad física de los alumnos. ¿Cuáles son los principales departamentos en los cuales se han visto afectados los centros educativos? Bueno, miren, nosotros tenemos contabilizados siete departamentos, el más afectado es San Marcos. Lamentablemente también tenemos escuelas dañadas en el departamento de Xuchitepeque, en Retaluleu, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Totonicapán y en Sololá. Prácticamente son siete departamentos los que nosotros hemos monitoreado y hemos identificado que hay escuelas dañadas. En el departamento de San Marcos, los municipios de la cabecera, la cabecera departamental y el municipio de San Pedro son los dos municipios que reportan más escuelas con daños. Y después el departamento de Xuchitepeque se reportan 23 escuelas dañadas y solo en San Marcos se reportan 91 escuelas dañadas. Posterior a estos daños y pues que ustedes ya tienen el conteo de los edificios, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo, por ejemplo, si están las escuelas dañadas, quién procede a realizar las coordinaciones para que puedan restablecerse los servicios en esas escuelas? Bueno, lo que nosotros hacemos es que estos datos que yo estoy presentando ahora son preliminares. Muchos profesores o muchos directores reportan sus escuelas como dañadas y entonces nosotros tomamos la información. Pero mientras salvaguardamos la seguridad de los niños, viene un segundo proceso que es la evaluación que se hace a través de una boleta de evaluación que está aprobada por Conred y entonces esta evaluación recoge ciertos elementos. Si una vez llenada esta boleta de evaluación, cumple los requerimientos para decretar o para declarar que hay inhabitabilidad, por ejemplo, en algunos edificios, entonces nosotros ya hacemos un nuevo conteo principalmente. Entonces, una vez que se resguarde la seguridad de los niños, el segundo paso es empezar la evaluación y en estos momentos ya tenemos algunos supervisores, directores que están haciendo el llenado de las boletas respectivas y esperamos que en los próximos días nosotros tengamos ya un dato mucho más certero y a partir de ese dato vendría la tercera acción que sería mandar apoyo para hacer las reparaciones o hacer las intervenciones necesarias. Yo creo que en la mayoría de los casos, como nos pasó en el sismo del 7 de noviembre del 2012, las intervenciones son de remozamiento, cambio de techos o reparación de las paredes, cambio de algunas ventanas o puertas que se hayan dañado. En caso de que algún centro educativo quede inhabitable, ¿cuáles son las acciones que realiza el Ministerio de Educación? ¿Ponen, habilitan algún centro educativo provisional para que los alumnos sigan con sus clases normales? Como la mayoría de los centros que están dañados están en los centros urbanos, regularmente buscamos centros alternativos. Por ejemplo, si hay una escuela que recibe clases por la mañana y se declara inhabitable, revisamos qué escuela es la más cercana y de repente tendremos que cambiar la jornada de la asistencia a los niños a las escuelas. Esas son algunas medidas, no es básicamente lo que vamos a hacer, pero si ese fuera el caso, yo solo estoy poniendo un ejemplo, pero el primer lugar es buscar centros alternativos. Muchísimas gracias al licenciado Eligio SIC, viceministro de Educación. Me gustaría, licenciado, que usted dirigiera algunas recomendaciones a los padres de familia que se encuentren en los departamentos afectados sobre mantenerse informados precisamente de la situación y de las acciones que el Ministerio va a tomar para poder enviar a sus hijos nuevamente a sus clases. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que pedimos a los padres de familia es que se mantengan en comunicación con los directores y con los profesores, porque si bien es cierto, nosotros hemos suspendido las clases en estos departamentos, los directores y los profesores tienen la obligación de ir, porque son nuestra fuente principal de información. Entonces, los padres de familia les pediríamos que primero que resguarden también ellos la seguridad de los hijos y que tomen las medidas necesarias, que mantengan la calma principalmente y que se comuniquen con los directores, con los profesores, porque una vez que estén comunicados nosotros ya tomaremos la decisión de en qué momento regresar a las aulas. Muchísimas gracias, licenciado SIC, por su participación aquí en Conred Radio. Esperamos volver a contar con la misma en una próxima oportunidad y pues vamos a estar al pendiente de las acciones que sigue realizando el Ministerio. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias y quedamos a la orden. Muchísimas gracias a ustedes también, estimados oyentes. Recuerden que a través de Conred Radio seguimos con estas cápsulas informativas especiales. No se las pierdan y mientras tanto sigan en sintonía de Conred Radio. ¡Gracias!